Venimos trabajando muy bien, muy bien, la gente de a poco ya empieza a comprar, también aprovechando un poco las cuotas que a largo plazo están brindando las mutuales de nuestra localidad, que es de mucha ayuda, así que, pero bien, de a poco se va reactivando, ya que arranquen las clases es un hecho, así que la gente de a poco va comprando, va averiguando, precio, y bueno, de a poquito va formando sus cosas. ¿Ustedes notan que, digamos, se está comprando todo de nuevo, de cero, o que por ahí se recupera lo del año pasado ya que no hubo actividad, no? No, mucho se recupera el año pasado, o sea, el año pasado quedó todo nuevo. Y bueno, hay gente que sí que está comprando unas cosas para completar las carpetas, las cartucheras, o los papás que ya empiezan con sus hijos que empiezan el primer año de su jardín, o primer año primario, o primer año de secundaria, lo normal, que así es todo nuevo. Pero sí, la gente se cuida, y bueno, obvio, como cualquiera, las cosas no se tocaron el año pasado, así que bueno, se siguen usando las mismas. Seguro, seguro. Bueno, y en relación a los precios de este año, de los artículos, bueno, que más sobresalen, ¿no?, en este inicio. Bien, sí, sufrió un aumento, como todo, se sufrió mucho aumento en el tema de, por allá por el mes de diciembre, del año que pasó, pero ahora es como que se estuvo estabilizando, no se retocó mucho, así que, digamos, quedaron los precios. Nosotros tenemos más o menos la certeza de que por unos meses no se va a aumentar más, por lo que nos cuentan nuestros proveedores. Así que bueno, hay estabilidad. Así que que los padres también se queden tranquilos, que nosotros lo vemos en los que, o sea, por ahí puede sufrir algún aumento o algo en lo que es comercial, más que todo, para las industrias, pero lo que es escolaridad es como que quedó ya con un precio fijo. Así que que no se asusten también, viste que siempre te llamamos ese el mes a mes va a aumentar el mes que viene, no, esto entre todo viene llano. Así que, y bueno, y precios, tenemos mochilas sin carro y sin licencia o con licencia, arrancá desde 1800, 2100 a 3800 pesos, y con carro arrancá desde 3000 pesos a unos 6400 pesos. También, todo depende si lo queremos con dibujos de licencia o con algún dibujo que no es tan especial, no es con licencia, que por ahí no encarece tanto la mochila. Y lo que es colores, lo que es fibra, todo está rondando a partir de colores, fibra y crayones. Hay varias marcas y hay varios precios, hay muchos precios. Desde 150 a 400 pesos. Pero bueno, siempre tratamos de traer 4 o 5 marcas para que la gente se acomode a su bolsillo, a lo que quiere gastar. Así que bueno, de precios hay de todo. Hay marcas que dejaron de venir por la pandemia, no sé si que habrá pasado, pero bueno. Pero bueno, lo estamos suplantando con otras que son de buena calidad. Y bueno, siempre consiguiendo precios para el cliente, para que pueda comprar diverso en diversidad y no le salga tan costosa la compra. Claro. En relación, por ejemplo, a lo que es papel, cuadernos, hojas, carpetas, hojas canson, afiches, cartulinas. Bueno, la hoja, lo que es, el papel es medio extraño, porque lo que es rema de papel para oficina, la A4, la oficina, eso sí, se incrementó bastante. El papel siempre te da varios aumentos en el año. Todo lo que tenga en librería, el librerio ya sabe que va dando varios saltos en el año. Pero bueno, lo que es hojas canson, ha quedado en un precio de unos 45 pesos. Eso, eso no sufrió tanto incremento. Y marcas como Triunfante, que es líder hoy, se está dando mucho, o éxito, no sufrió tanto incremento. En cambio, otras marcas como Riodavia, o algo que lideraba más el mercado, sí. Tuve un incremento más grande. Pero los distribuidores tratan de, más que todo los industriales, tratan de mantener en lo que es escolar el papel bajo. Sí ya más industrial, más industrial, sí, se va un poquito más. Sufre un aumento. Pero bueno, se trata de mantener. Claro, claro. Se trata de mantener. ¿Sacaron un promedio de cuánto tiene que gastar una persona como para iniciar este marzo? Bien. Mira, hoy comprando una... Hoy las compras no son normales, porque uno va a comprarlo poco. Pero poné, yo te tiro un ejemplo en lo que hoy traes a alguien, a tu hijo que empieza primer grado de primaria. Bueno, los papás que están comprando hasta ahora compran una mochila, que algunas son de superhéroes, que no son tan costosas, con una cartuchera, y cuatro cuadernos, una carpeta, hojas Canson, fibras, colores, crayones. Más o menos está rondando entre 4.500, 5.500 pesos. Se te va un poco el costo por el tema de la mochila. Pero, porque por ahí hablamos de una mochila de licencia de 2.500 pesos. Pero por ahí, como todo, no compras licencia, que hay de buena calidad, y te estás ahorrando entre 500 a 1.000 pesos. Pero más o menos entre 4.000 y 5.500. Como para arrancar. ¿Hasta cuándo las tarjetas tienen esta promoción para que la gente pueda aprovechar? Bien. Hay una tarjeta local que está hasta esta semana, y la otra tarjeta, no te digo bien, porque tengo miedo de confundirme, y hasta la semana que viene, hasta el fin de la semana que viene. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí, está bien. Yo los entiendo a los papás porque sufrieron, imagínate, compraron el año pasado y a los pocos días se cerró todo, y tienen miedo. Es que si no lo veo, no lo creo es ahora. Así que, pero bueno, lo que pueden hacer es comprar lo esencial, justo y necesario, y aprovechar las tarjetas que tienen promo que están muy buenas. Exacto. Cerramos, bueno, anticipando, informando sobre los días y los horarios que tienen abiertos. Bien. como siempre, de lunes a viernes, estamos haciendo el horario de 8 y media a 12 y media al mediodía, o una menos cuarto, más o menos. Por ahí nosotros esperamos los papás que se dan de trabajar. No abrimos tan temprano, pero sí cerramos tarde. Y a la tarde, nosotros estamos abriendo, empezamos a abrir de 4 y media, de 16 y 30, a 20 y 30 o 21. También esperamos los padres que se hagan de trabajar y puedan hacer sus compras. Y el sábado, hasta que empiecen las clases, los sábados vamos a estar abriendo todo el día. También, bueno, los sábados abrimos desde las 9 hasta las 2 y media y desde las 5 hasta las 8, 8 y 30.